Este, bueno, me meto en algo distinto hoy, en una bomba. Sí, explotó una bomba y afuera de la casa de GH. Sí, sí. Confirmado. Confirmado. Connie Capelli regresa a Gran Hermano. Por si alguien no vio al Gran Hermano Chile pasado, Connie Capelli es la ganadora de Gran Hermano Chile 1. Vamos a leer la noticia del mismo Chile Visione. Esto no es una fake news, ya nos metemos con la casa en vivo y obvio cuando comienza la party nos metemos a la party. Confirmado, Connie Capelli regresa a Gran Hermano para revolucionar la casa más famosa del mundo. Lo voy a leer como locutor. Ingresó al inmueble con una maleta cargada de sueños y ahora, un año después de su participación, volverá en gloria y majestad al reality show de Chile Vision que la lanzó al estrellato. En los próximos días, Gran Hermano Chile recibirá una nueva sorpresa que promete cambiar la casa más famosa del mundo. Se trata, nada menos que de la ganadora de la primera temporada, Connie Capelli. La bailarina y comunicadora regresará al lugar donde vivió entrañables momentos, como los gritos con la Fran Mayra, para acompañar a los jugadores de esta nueva edición. Eso sí, su estadía no tendrá nada de fácil, pues los conflictos han sido protagonistas durante los últimos días a raíz de los problemas entre Michelle, Shama y Manuel. El regreso lo podrá ver en vivo el próximo domingo 29 de septiembre, a través de las pantallas de Playta Show y también de las plataformas digitales de Chile Vision. La animadora de la fiesta, que estará hoy aquí con nosotros, ponéle con nosotros, hará su ingreso a la casa en el marco de una nueva jornada de eliminación. Y estará participando de las actividades de la semana junto al resto de los integrantes. Yo creo, según todo lo que se pudo saber, que Connie va a ingresar, va a participar de las pruebas. Connie no se va a quedar en la casa dos meses o hasta que la elimine o hasta que abandone voluntaria. Va a entrar una semana, dos como locura. Va a poder nominar, no va a poder ser nominada por cuestiones obvias. Pero pasó eso con Romina, una participante del Gran Hermano de Argentina 2022-2023, en la última edición ahora de Gran Hermano, que Romina entró. Podía nominar, hacía las actividades, todo. Pero no la podían nominar, ella entró por unos días. Yo creo que Connie Capelli va a pasar lo mismo. La cuestión es que Connie Capelli regresa a la casa más famosa de un mundo. Bueno, esa es la noticia por ahora. Ley por ahí. A ver. La dinámica, a ver. Todos quedarán expuestos. La impactante dinámica que harán Connie Capelli y Diana Volok. Bueno, una gana de eliminación, el sorpresivo ingreso de la Connie, y una dinámica que promete cambiarlo todo. A ver cuál es la dinámica. Lo primero que va a pasar el domingo va a ser que ingresa Connie. También la eliminación de uno de los cinco nominados. Sin embargo, por si esto fuera poco, los jugadores serán sorprendidos con una reveladora actividad que los pondrá a prueba. Noche de Pelambres. Pondrá a prueba a los jugadores. El domingo, enfrentarán esta nueva dinámica. Serán parte de algo inédito dentro del encierro, y tendrán acceso a información clave. En concreto, podrán ver de manera exclusiva y con lujo de detalle, los Pelambres, comentarios y críticas que han hecho sus compañeros en contra de ellos. Claro. El domingo, primero entra la Connie. Después de que entre la Connie, después de eso, se va el eliminado. Y después de que se vaya el eliminado, se viene Noche de Pelambres. Es decir que a cada uno le van a mostrar una situación en que otro lo estaba criticando. Kaminki. Llamen a Kaminki que me estoy quemando. Bueno, ahí están las novedades para el próximo capítulo. Bueno, buenas noches a todos los que se suman. Esa tóxica, dicen por acá. Gente que la quiere, gente que no la quiere. Vendrá a apoyar a Chama o Manuel, dicen por acá. Connie ganó, pero lo malo es el manager de ella. Suro va a limpiar la imagen de Manuel y Chama. Ah, Suro es el mismo manager que tiene Manuel, ¿no? Hola, saludo de Lautarorca Araucanía, Chile. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a poner like. Esa es la información de... Hablan un poquito de cómo va a seguir su amistad afuera. Tú lo dijiste, ya, listo, ya se acabó, vale, va a estar, nada más. Pero sí, ahí a mi casa, y de mi casa no íbamos a ir juntos, para donde estuviesen ustedes. Que íbamos a salir a comer. Pasa con el yujuy, po, güey. De que lo querís de verdad, ¿cachai? ¿Cómo que? De que no te vas a acercar a alguien por conveniencia. No estáis ni ahí, por más. A mí mismo. Yo tengo, pero más que claro esa, güey. ¿Y sabéis que hermano...? ¿Sabéis que como que me...? Yo no soy bueno, no me gusta por lo mismo echarme esa mierda. Como que me va a echar un poquito de agua. Déjame, echame un poquito... Hola, Janet, Queen Javiera, ¿cómo andan? Aprovecho a leerlos de dónde nos ven, mientras el pato camina en la cinta. A ver desde dónde nos ven. Dora, Dani. Qué desastre, River, la semana pasada. Desastre. Qué buena que me comentaste esa hueá, ¿cachai? Que ayer, cuando termina el agua, el zoom... Ayer me agarró. Y me dice, patito, tranquilo. Yo me hechic, ¿cachai? Yo sé cómo ha sido mi hijo. Y él mismo me empezó a contar la historia. Nosotros nada... No, hermano. Hermano, mira. Yo con eso me quedo, el resto me da lo mismo. Eso es. Mientras la persona... ¿Cuál? ¿Cachai? Y sabéis que perro, mirá. Yo ahora ya me equivoco, claro. Sí he escuchado y he estado en conversaciones de repente que alguien puede hablar, hablar. Y yo a veces, efectivamente, escucho y me hago el hueón también. Salvo que digan algo que realmente sea... Obvio. Pero no he escuchado nada grave. También sabes que Felipe hablaba de Pedro hace poco. Voy a ver tanto afuera. ¿Y qué hacía? No, como que lo tratan de dejar muy bien. También de la misa he hecho varias veces, ¿tá? Y yo le decía, puta perro, yo no pieno igual, yo, ¿cachai? De ti. De Miguel. De Yujuy. De Pedro. Tener ciertas opiniones, medias diversas, que tampoco las daría acá. Claro. Las conversaría contigo afuera. Y la opinión de uno no es una verdad absoluta. No es una verdad absoluta, exacto. Pero hermano, jamás... No sé, pues, güey. No se hagan misión. No es una verdad humanidad. Pero... No es una verdad...